Todo listo. Se da la partida de la tercera del programa Mil Metros en la pista de Césped. De inmediato Mariváis, La Angostura, La Pastera buscan la punta. En el grupo se aprecia muy cerca a Pinky Princess. Por fuera gana terreno Gran Mijael, luego dejaron a Nachichita. A continuación marcha Tarzán, luego se ubica Victoria Falls. Últimos 500. En la punta marcha Mariváis. En el segundo lugar va quedando Gran Mijael en el tercer puesto La Pastera. Cuarta, La Angostura. En el quinto lugar Tarzán, sexta La Chichita. Faltando exactamente 250, Gran Mijael por fuera ha entrado a dominar. Mariváis ha quedado en el segundo lugar. Últimos 120, Gran Mijael adelante. Gran Mijael medio, cuerpo, ventaja. Segunda Mariváis. Lleguen a la meta. El tercer puesto para Victoria Falls. Cuarta La Chichita. Quinto Tarzán. Sexta Pinky Princess. Luego La Pastera. Más atrás finaliza La Angostura. A continuación Mr. Ryan. Gana la tercera carrera del programa. El número 8, Gran Mijael. Con la monta de Martín Chuan que hace doblete. Sonido utero. Gracias por ver el video.